Hola a todos y amigos, estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends Y bueno, pues para el vídeo de hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar del Legend Pass de febrero Que va a salir ya dentro de dos o tres días Y también de un nuevo camino para conseguir un Forsaken que no es Zorgo Que ese también, bueno, ha salido más información de su evento No recuerdo si terminé de dar toda la información en el anterior vídeo en el que hablé un poco de... Bueno, no es Zorgon, es más bien Ronin, es el nuevo Forsaken que vamos a tener, digamos, como extra Y parece que se va a poder conseguir Free to Play También imagino que lo meteré en este vídeo Pero bueno, vamos a empezar con el Legend Pass de febrero Que como ya sabéis, cada mes el Pass suele cambiar un poquito Mínimo, añaden una skin nueva El Monstruo también suele ser nuevo Y luego suele haber casi siempre cambios de balance Ahí ha habido muchos cambios de precio desde que ha salido el Legend Pass También cambio, creo que un poco en los puntos Se añadió el boost de puntos si habías comprado el Pass Luego también el pase, digamos, Premium antiguo que había que te duplicaba el oro También lo ha metido dentro O sea que al final cada mes nos podemos encontrar un poco distintas sorpresas De momento lo que se sabe para el de febrero es que el monstruo que van a dar es Reca Seguramente se podrá conseguir de forma gratuita en el pase normal y corriente Y luego en el Premium se podrá rankear hasta rango 3 Hay que tener en cuenta de que el último monstruo que hemos tenido Gracon fue un Elite de planta En este caso es de fuego y no sé si será Elite Pero me sería bastante raro que fuera Elite porque ya tenemos un montón de Elites de fuego Y como que no pega demasiado Pero bueno, ya digo, cambia tanto el Legend Pass de un mes a otro que me puedo esperar cualquier cosa De momento por lo que he estado viendo, vamos, yo diría que no es Elite porque además no tiene ataques de categoría 4 Así que tiene pinta de que vamos a volver a un monstruo al estilo Ursus Que sería un monstruo fuerte pero no de los más rotos Igualmente teniendo en cuenta que el Pass vale 20 dólares Y que te puedes conseguir el monstruo a rango 3 Diría que la compra es bastante rentable No tanto como la que ha sido Gracon Que para mí Gracon ha sido el chollo del mes Y bueno, bueno, al final este también es un monstruo que al nivel 100 Tiene mucho más potencial que Gracon que hace falta rankearlo más Al final los dos van a evolucionar un poco los rangos Pero este al no tener categoría 4 lo único que va a mejorar, digamos, es la pasiva Así que bueno, un poco modo de resumen Aquí tenéis una ficha que ha hecho Bellatrix de Monster Legends Global Donde, bueno, se puede ver que este elemento fuego Pertenece a los libros aventureros, legiones del bien y familias Y se le puede equipar más cara y pócima Como ya sabéis, yo soy muy muy fan de los monstruos que se le puede equipar pócima Porque resucitan si tienes la pócima de Uriel Y eso hace que monstruos que son peligrosos de atacantes Sean muy difíciles de parar Y yo creo que este es el caso de Reca Que por cierto, ya os lo voy adelantando Me parece que es un Voltaic de fuego O sea, si a mí me cuentan que Reca es el primo japonés de Voltaic Cojo yo y me lo creo Porque si os dais cuenta, el look a mí me parece muy al estilo Voltaic Bueno, la pose la verdad que las de Monster Legends son la mayoría así Pero bueno, tiene al final una máscara Es como detrás lo que tiene fuego Mientras que Voltaic detrás de la máscara es como si tuviera electricidad Y no sé Luego realmente el set de habilidades es muy muy estilo Voltaic De hecho yo diría que es casi el mismo Solo que con ataques de fuego, con combustiones Y con un trade mucho más moderno Que le hace al final bastante fuerte Entonces tened en cuenta que el rango A rango 0 sería endurecido Que esto esquiva un 20% de los efectos A rango 1 pasamos a duro Que ya tiene un 35% de esquivar Y a rango 3 tenemos Valuarte Que el rango 3 tampoco es demasiado alto Podéis utilizar el elementales para subirlo Podéis comprar el pass para tenerlo directamente a rango 3 Podéis al final esperar a que en el futuro salgan ofertas Como salió con la de Ursus Que salió súper barato Ursus el rango 4 y 5 lo vendieron a 1000 gemas Si eso lo hacen con reca Yo seguramente lo compré del tirón Porque tener un Voltaic de fuego moderno a rango 5 Por 20 dólares más 1000 gemas Me parece también un chollo Y luego por último tiene status caster potenciado desde daño a sí mismo Que esto al final hace que los 2 o 3 primeros turnos Tengan mucho más daño Y a lo mejor pues se cargue de un golpe a monstruos que tienen anticipación Si no están protegidos con nada Así que a mí me parece un monstruo bastante decente He leído así un poco opiniones en general Y la verdad que me ha sorprendido Porque la gente ha dicho que es una mierda Yo creo que es un poco el tema de que Gracon haya salido hace poco Y Gracon evidentemente es mucho mejor que Reca Pero de nuevo Gracon tuvimos la suerte de que fue elite Y este es que no lo es Entonces yo que sé Comparar un elite con un monstruo normal Pues yo que sé Es como comparar los Forsaken con también un monstruo de quest Así que no sé si este Legend va a ser más barato Traerá mejores premios No tengo idea Pero al final suelen como digo cada mes cambiar el balance En cuanto a sus ataques Aquí los tenéis todos Tiene 4 habilidades con turno extra Uno sería Kagero Que por cierto todos los ataques estoy viendo que están japonés De hecho hay algunas cosas que reconozco No sé Higan, Kagero o Hikel No reconozco nada Kanhousha, Katon Katon por ejemplo diría que es el ataque de Naruto O por lo menos una de las cosas que pronuncian Que dicen Katon No sé qué dice exactamente Pero empiezan diciendo Katon Diría que de hecho es la habilidad de Sasuke que diría fuego Seguramente en japonés significará algo tipo Yo que sé Fuego O alguna mierda así Porque al final lo que dicen en Naruto y en la mayoría de anime Son cosas en japonés en plan Pues ataque de fuego Descargas estáticas Y cosas así Luego Zankokuna Taiyo No sé qué es lo que es Enbu También me suena un montón Pero de hecho enbu junto con el ataque especial Inokami Kagura En el anime de Kimetsu no Yaiba lo dicen Es el ataque de la danza del dios del fuego Y enbu Es algo tipo llamarada o algo así O yo que sé En fin De hecho se puede combar Porque los dos tienen turno extra Y podías hacer exactamente lo que hacen en el anime Que es Inokami Kagura Y luego dice Enbu Y pega un espadazo En fin Está muy chulo que hayan hecho los ataques Así a los japoneses Porque mola un montón Luego Sayotenshin También me suena el Tenshin Pero no sé Sayotenshin si también es de algún anime Y el Shia Kotsunjo Tampoco caigo ahora de que puede ser Pero bueno Igual a lo mejor buscando por Google Haces en cuenta De dónde viene esta referencia Ya digo que por lo menos Inokami Kagura y Enbu Me he dado cuenta De que son de Kimetsu no Yaiba Y Katon diría que es de Naruto Las demás la verdad que no sé exactamente De dónde son Pero bueno El tema Yendo a lo que hace el monstruo Al final tenemos un ataque especial Que te da 3 veces Random Hater Y un turno extra El especial es un poco random Bueno un poco no muchísimo Pero si no hay anticipación Te da un daño tremendo Y te puede salir muy bien la cosa El tema es que también tenemos Como ataque normal De Sayotenshin Que te da un random aleatorio Y un turno extra Así que también de nuevo Podríamos utilizar esto Para ver si Yo que sé Si nos sentimos con suerte Decir a ver si me sale Odia planta Y justo hay un monstruo de planta En el otro equipo Y así la reventamos De hecho No sé si esto es un random hater En general O es dentro de una pool Específica de haters Esto también habría que verlo Dentro del juego Pero bueno Quitando el tema De random hater Luego al final Lo que tenemos Es un individual de 40 Que se transformaría A 60 de daño Con el damage boost A rango 3 Más luego Ignición a un enemigo Y turno extra O sea que ya esta habilidad Comparado con Prince Charles Y Voltaik Diría que mete Por lo menos con el damage boost Mete bastante Y luego ignición Quita un 20% por turno Así que Creo que no es poco el daño O sea esto Con el damage boost Más la ignición Se lo metes a un anticipador Y si no te lo cargas De un golpe Con la ignición Casi que se muere Así que creo que este monstruo Tiene mucho más daño explosivo Que Prince Charles O Voltaik De un solo golpe Prince Charles También es una de las cosas buenas Que tenía Que metía mucho de un golpe Pero por ejemplo Prince Charles No tiene ataque de 0 de cooldown Y este tiene 1 Kakeros Lo podéis utilizar todos los turnos Es muy flojito Pero hace que este monstruo Activarle cooldowns No lo pare Entre que si lo matas Revive Le activas cooldowns Y ataca Tiene bulwark Que va a esquivar El 50% de los efectos Y si te ataca Te revienta Porque va a utilizar Un combo infinito De turnos extras Pues yo que sé No puedo decir Que el monstruo sea malo Pero bueno Ya sabéis que amo a Voltaik Y no puedo En fin Que creo que voy a decir De un monstruo Que es como Voltaik Pero más fuerte Pues me encanta O sea me encanta Igual que me encanta La rana Gustavo Igual que me encanta Voltaik Igual que me encanta Entre comillas Zayla Zayla no me gusta tanto Pero porque era Demasiado parecida a Voltaik De hecho es del mismo elemento Pero si este que es de fuego Pues me encanta No puedo decir otra cosa El único que odio Es a Mercurius Porque no lupea No hace el combo completo Y Mercurius es una mierda Voltaik es mejor que Mercurius Pero bueno Que en fin Reca me mola un montón Al final Bueno tenéis también en buque Ojo porque pone aquí 20 de daño Pero esto es 20 a un enemigo 20 a todos O sea que al final Es casi igual de fuerte Que si a Koshun en yo De hecho es más fuerte Porque también le pega a los demás Pero no tiene ignición Pero bueno Yo si tuviera el damage boost Y no hubiera anticipación Empezaría haciendo en buque Luego haría si a Koshun en yo Y luego haría Kakeru Para empezar a hacer el combo otra vez Empezando por en buque Que tiene dos turnos de cooldown Y ya está Luego tiene un par de ataques Que también Por si no quiere utilizarlo Con turnos extra Por ejemplo Zankoku un atayo Es un individual de 60 Esto podría meter 90 de un golpe Más ignición Sin turnos extra Simplemente para empezar el combate Pum Metes un golpe O esto podría pasar a ser Un grupal de 45 O sea en general Me ha molado mucho el concepto Me gusta Porque se puede utilizar Tanto de turnos extra Como de atacante normal Y me mola un montón Que tenga esencia La pena es que no tiene espada Tiene máscara Entonces creo que Como daño explosivo Ahí pierde un poco Al no tener espada A no ser que saquen Una máscara Que quite vida Que no lo veo algo Descabellado Teniendo en cuenta Que ya existe La máscara de Baltasar Y cada vez están sacando Más reliquias súper fuertes Pero bueno Yo aquí veo que Una máscara de Shastur Y una Póximo Doriel Son las reliquias perfectas Para Reca Y bueno pues tenemos Realmente poco más que comentar Dejarme por los comentarios Que os ha parecido Reca Porque me interesa O sea soy muy amante De voltaic Y muy amante Del voltaic de fuego Así que me apetece Leer un poco A ver que opináis vosotros Sobre este monstruo Ahora en 2020 Esto lo saquen hace 4 años Y pago 100 pavos por él Ahora igual Con un Renalo Que en el otro equipo Con un Megatown Con cosas así Igual no me apetece tanto Pero creo que esto Para los que estén En ligas tipo Campeón 1 Y cosas así Esto es ahora mismo El dios Del early game Y bueno Otra de las cosas Que tenemos También para el pass de febrero Es la skin de Barbael Que es el mes de Barbael Seguramente haya un descuento En su mazmorra Trae su skin Y la verdad Aquí ya no me gusta tanto La skin Lo cambia bastante Pero no me termina de gustar No es mi estilo de skins Soy más de skins troll Y en este caso Es una skin bastante seria Que tampoco me termina De parecer muy muy épica La de Renalo Que me encantó Esta pues ya digo Para gustos colores Y a mi no es de mis favoritas Tampoco Barbael Es un monstruo que me guste De hecho Barbael Normal y corriente No me gusta Así que no creo Ni que utilice su descuento En la mazmorra Ni la skin Me llama demasiado la atención Pero bueno El pass me lo compraré Igualmente Porque quiero arreca Y pues bueno Una skin más que tendré De esta forma La skin de Elvita Tampoco me convenció mucho Y ahí la tengo Prefiero usarla que la normal Y posiblemente Barbael Más de lo mismo Si en algún momento Lo consigo Prefiero utilizar su skin Que su aspecto normal Y bueno Porque como del pass Hay poco más que comentar Pasamos a la siguiente noticia Y es que tenemos Una filtración De otro nuevo báculo Menos mal Porque los báculos Que tenemos en el juego Quitando el callado de Atlantis Son todos una mierda Y tenemos de nuevo Un báculo de diamante Muy muy bueno Que pasará a ser exclusivo Y me imagino que con el tiempo Cuando salga el siguiente báculo Lo quitarán de exclusividad En este caso se llama Báculo de Pamsit Y bueno Pues lo que hace Es que después de hacer daño Con una habilidad Elimina energía A los enemigos dañados Tiene dos usos Y luego Por cada vez que te dañen Después de ser dañado Elimina puntos de energía Del atacante Para mí esto es una reliquia Que bueno De hecho hay un comentario aquí De Luis Díaz Que dice Sabía que iba a salir Un báculo fusionado Con dos reliquias de oro Y si yo también Me lo veía venir Porque había dos reliquias de oro Que son muy buenas Muy usadas Y no había nada parecido En diamante Y últimamente La trampa de Nabulín Fue una mejora De la trampa de sacrificio de oro Y en fin Pues creo que es normal Que al final Todas las reliquias de oro Que funcionan Le terminen sacando Su versión de diamante A veces es una sola reliquia de oro Mejorada Y otras veces Es una fusión de varias Estoy esperando Que le quiten la exclusividad Al amuleto de Cherezar Es verdad esto Este amuleto es muy bueno Y si Le quitarán seguramente La exclusividad En cuanto salga El siguiente amuleto Así que bueno Guay Es una combinación Del báculo de sacrificio Con el de venganza Me gusta Alejandro también le mola Jontelo dice Está buena Guay Por ahora es de las mejores reliquias De diamante Aunque una de sus activaciones Puede ser un arma de doble filo Si te ataca un aliado poseído Es verdad Tiene razón Fernando No había caído yo en eso Y tiene mucha mucha razón Porque eliminar energía Al atacante Sea aliado Sea enemigo O sea que es verdad Que este báculo Ojo que ahí Te la puede liar Pero bueno En general yo diría Que es mejor Que el callado de Atlantis Y ahí depende Si quieres recuperar energía O si quieres quitársela Al enemigo Pero yo por lo menos Para defender En plan de que el enemigo ataque Y mi equipo esté controlado Por la máquina Preferiría poner un báculo De Pamsit Porque el callado de Atlantis Al final Si me están controlando Todo el rato Desde el principio de la pelea Va a servir para poco Luego con la siguiente noticia Voy a ir bastante rápido Porque ya estuve el otro día Hablando bastante De PZ Tarroning Que es el siguiente monstruo Forsaken Aquí tenéis un poco Donde se van a poder Conseguir sus células Es un Forsaken Que se va a poder Ir consiguiendo Poco a poco Free to play Lo cual me encanta Porque lo que más odio De los Forsaken Es que una vez Que se termina el evento No hay manera De seguir farmeando Y eso es una mierda Porque no se puede utilizar Elementales No hay eventos O sea En fin Yo para que quiero un monstruo Que si no pago Desde el principio No lo puedo tener No me apetece Evidentemente Un monstruo así en el juego Y Ronin Pues es un poco La excepción De otra forma Ahora veréis Que hay más excepciones Entonces Ronin se va a poder conseguir En las misiones diarias Se van a sustituir Las células de Ingenica Por las de Ronin Lo cual me parece Bien Habrá gente que no le mole Porque esté subiendo A Ingenica Lo entiendo Pero creo que en general Ronin es mejor que Ingenica O igual no lo sustituyen Y simplemente pues dan Sus células en las misiones diarias Que también puede ser Porque aquí dice De las células de Ronin Por día Al completar los objetivos diarios Yo digo esto Porque justamente La misma cantidad que dan De Ingenica Y entiendo que lo que van a hacer Es cambiar la misión por esta Pero si añaden Pues mejor que mejor Luego aparte Habrá un laberinto Que no sé si será Con más monstruos O en plan Un solo camino de Ronin Y pues llegas Hasta donde puedas Yo creo que están Las dos opciones En el aire No sé si aquí pondrá algo Laberinto PZ Ronin Nada Simplemente por eso Laberinto PZ Ronin 4 de Febrero Al 9 de Febrero Así que eso será Otra opción más Luego tenéis también Un cruce En el que realmente El cruce es para conseguir A Zorgon Pero luego Por cada Zorgon Que sacabas Te daban pues Pergaminos Y células de Ronin Y con los pergaminos Te vas a un ramas morra Donde también te consigues A Ronin En fin Yo os digo lo siguiente Aquí por ejemplo Estoy leyendo comentarios Me gusta leer comentarios De la gente Urbela Urbela Dazan dice Saldrá muy caro Parece A ver Yo creo que es mejor Que los Forsaken Que han salido últimamente Porque si te pones a sumar Un evento Otro 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 Si eres superactivo Te lo vas a conseguir A rango 3 Rango 4 Yo creo No esperaría conseguirlo A rango 5 Pero mejor que un laberinto A secas Que te lo llevas a rango 1 Pues Yo creo que es Y un Forsaken A rango 4 Ya empieza a meter Buenas hostias Así que a mi por lo menos Me ha gustado más este concepto Y ya luego Si encima Vuelven a sacar Otro evento Parecido Si sacan ofertas Poco a poco Etcétera Etcétera Te lo terminas subiendo Y creo que eso mola Me gusta más el camino Que ya están tomando Con los Forsaken Al estilo Ronin Que los que hemos tenido Últimamente Como digo Y luego además Tenemos esta noticia Que esto ya es lo que Se me ilumina en los ojos Y me da un poco de esperanza Y es que vamos a tener Un sendero de Cravidroil Que es también otro Forsaken Fue de los primeros en salir De hecho diría que fue el segundo ¿No? No fue Pam Bueno Pam Si yo lo llamo Forsaken Pero realmente Lo vendieron como un exclusivo De Halloween Pero realmente El concepto Y las reglas Y todo Es el mismo Que Forsaken Solo que empezaron Diciéndole Otro nombre Pero bueno Creo que no lo meten En la colección de Forsaken Así que Cravidroil Diría que es el siguiente Y pues en este caso Dice que van a sacar Un sendero de Cravidroil Con una oportunidad única Para que los propietarios De Cravidroil Suban de rango Su monstruo ¿Por qué me paro En propietarios? Porque la gente Que no tiene Cravidroil No puede tener el evento ¿Por qué lo hacen así? Pues porque cuando Empezaron a salir los Forsaken Me parece que dijeron Que solamente Se podrán conseguir En su evento Entonces Evidentemente Esto yo no le veo El sentido Porque si alguien No juega al juego Hace un mes ¿Qué pasa? Que no puede tener Ninguno de los Forsaken No tiene sentido No lo entiendo ¿Por qué hacen las cosas así? O ¿Qué pasa? Que no me puedo arrancar El monstruo con tiempo O sea Me parece todo mal Pero bueno Como prometieron Entre comillas eso Pues la manera Que hay de distribuirlo Más veces Es pues que los propietarios Tengan eventos Y en este caso Sería un sendero De Cravidroil Que entiendo Que es un laberinto De un solo camino En fin Si os digo la verdad Yo como propietario De todos los Forsaken Porque los he conseguido Todos desde que han empezado A salir Pero no los tengo rankeados Me importaría Un pimiento Que de repente Pusieran este evento Para todo el mundo O sea Yo por lo menos No soy una persona Celosa de decir No tío Prometisteis que iba a ser Exclusivo Y ahora lo abrís a todos Habrá gente que se moleste Porque de hecho esto No sé si os acordáis Hace cuatro años Pasó un poco Con los VIPs Que lo empezaron A vender en oferta Yo me compré De hecho Scar The Woodcast Porque era exclusivo Y no sé si al mes siguiente O un par de meses después Los VIPs dejaron De ser tan exclusivos Y empezaron a darlos Y a venderlos En más sitios A mí me dolió Porque la verdad Que lo vendieron Como súper súper exclusivo Mil copias solo Y después no fue así Yo me imagino Que con los Forsaken Terminará pasando lo mismo En este caso No voy a ser De los que se moleste Porque no he pagado Dinero por los Forsaken A lo mejor La gente que ha pagado Pues sí Pero bueno Es que creo que no tiene sentido Que en el juego Haya cosas tan cerradas Y tan exclusivas Lo que mola es Poder farmear poco a poco Si te da la gana De pagar en cualquier momento Para ir más rápido Pues pagas Como por ejemplo Con los Orbe de los Warmaster Y pues eso Y nada A ver Desde el momento Estás leyendo el comentario Y la gente Veo que está contenta Probablemente sea como El de Caín Supongo Muy de acuerdo Con Alejandro Omidurilla O sea Espero lo mismo yo también Que será súper complicado De llegar hasta el final O rango 1 En fin Esto dará un par de células más Tampoco os esperéis Mucho más de Yo que sé 60 células Yo esperaría eso 50, 60 Si lo tienes a rango 1 y medio Pues lo mejor te lo subes al 2 Si lo tienes al 4 Pues hasta el año que viene Estará farmeando Hasta el 5 Yo esperaría algo así O sea Ojalá sean generosos Pero ya digo Es la pinta que tiene Luego Alfredo dice Interesante Por fin le podré dar uso A los tickets Para ese Ojo eh Yo no contaría mucho con esto Pero bueno Si ponen disponible los tickets Ojalá lo pongan Pues a darle caña a los tickets Pero por qué digo esto Porque esto es un sendero No es un laberinto Y la diferencia es que esto Solamente tiene un camino Dura poco tiempo No sé hasta qué punto Los tickets van a dejar usarlos aquí Habrá que ver Los tickets es algo nuevo Y yo no estaría tan seguro De que todo lo que sea Maze Entre comillas Laberinto Vaya a tenerlo disponible Ahora Hora de hacerle El delicioso Atalasa Que cojones Pues como que el delicioso Atalasa Cuando saldrá Si se puede saber No pone fecha aquí Y de hecho lo pone aquí Adriana Fecha que se desconoce Así que Pues nada Realmente poco más que comentar Estas son las noticias Que había de momento Para hoy Quería hacer un vídeo Porque me parecían noticias Bastante interesantes De como el juego Parece que de nuevo Está tomando buen camino Que últimamente Me desesperaba mucho El tema de Forsakens O sea Que cosa más descontrolada Estamos teniendo No sabemos dónde se consigue No sabemos dónde se farmean De repente Hay un montón de Forsakens Cuando antes había Pues a lo mejor Un monstruo súper fuerte al mes No tres o no cuatro Como estamos teniendo ya este mes Que con el running Son cuatro monstruos Seguramente Forsaken Los que vamos a tener También el laberinto Lo han ido cambiando Aunque el cambio del laberinto Me ha gustado El tema de poner primero Laberinto principal O primer laberinto Luego progresiva Luego otro laberinto Me gusta más Porque hay un descanso en medio Que yo creo que se agradece Así que bueno Nada También empieza dentro de poco La carrera Me he cambiado de equipo No sé si grabaré mucho Sobre la carrera Porque la verdad Que últimamente grabo Menos Monster Legends Y la carrera Pues es muy time consuming Hace falta mucho tiempo Y no sé si me tendré En grabar vídeos O hacer directos O simplemente dejo el juego abierto E iré haciendo misiones En fin Ya os iré contando Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!